La Asamblea Nacional registra la segunda calificación más baja de la historia. Dos encuestadoras realizaron estudios sobre la calificación de la gestión del Parlamento y la credibilidad de los legisladores, quienes votarán a favor o en contra de una eventual destitución del presidente Guillermo Lazo. Según Sedatos, la aprobación a la gestión de la Asamblea en este momento es del 4.4%, mientras que los datos de perfiles de opinión señalan que tiene el 5.6%. Se trata, según los representantes de las dos encuestadoras, de la segunda calificación más baja en la historia del Parlamento. En el año 2007, cuando bajó a 2.7, 3 puntos, cuando se dio el Congreso de los Manteles, cayó tremendamente. La cifra, la de la aprobación a la gestión, que viene en descenso porque en diciembre tenía el 12, en febrero el 10, en marzo el 9 y ahora esta cifra. Otra medición que realizaron las encuestadoras fue la credibilidad de la palabra de los legisladores. Según Sedatos, tienen el 4.3%. Para perfiles de opinión, la confianza de los asambleístas es del 10%. La población no cree en la palabra de los asambleístas. Lo que pasa es que estamos viviendo un momento de crisis en el país, un momento de crisis orgánica. Sedatos realizó 2.000 encuestas en todo el país, mientras que perfiles de opinión 618. El margen de error es de más o menos 3%.